Listo. Es que a todos les mando muchos saludos, gracias por estar aquí presentes, por vamos a ver esta transmisión, y como vieron por ahí en las historias, pues va a ser una de carita feliz, una happy face, ¿sí? Ya ven que andan muy en tendencia ahora por los noventas, que viene muy fuerte, entonces decidimos hacer, pues, una carita en una forma que siento que va a ser muy sencilla, les vamos a decir cómo lo vamos a montar, y además también, pues, este, cómo podría ser si no van a este tipo de bases, ¿sale? Por ejemplo, tenemos dos opciones, chicos, tenemos esta base que, pues, trae sus taconcitos y todo, que le podemos taladrar un palito y pegárselo, o tenemos estas bases de doble listón, que la verdad también son muy prácticas cuando queremos hacer estructuras sencillas. Ahora, como yo no lo voy a transportar, nada más lo vamos a pegar con ganache, y podamos pegar aquí directamente, pero si ustedes lo ponen a transportar, lo que harían, vean, sería una base de doble listón como esto, y van a clavar lo que son dos banderillas, o sea, las clavan bien, 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 ¿sí? Para que quede firme, y que su pastel, cuando lo vayan a transportar, pues, no se caiga. Entonces, esto lo creen en la vida real, ¿sí? Nosotros ahorita aquí, porque, pues, vamos a hacer nada más como una demo, no la vamos a llevar, pues, a ningún lado. Y vamos a quitarle un poquito de su basecita, para que esté derechito, ¿sabes? Entonces, volvemos a lo mismo, este yo lo pasaría, y de esta manera, pues, para que se pueda transportar y no le pase nada. Ahora, si le van a poner relleno, chicos, lo recomendable es que entre capa y capa le pongan el rellenito, ¿sí? O sea, no me lo van a partir a hacer nada más. Así, sino que a mitades. En este caso, nosotros no le vamos a poner relleno, pero ya saben que ustedes, pues, sí, hay que ponerle, ponganle algo, algo que tenga ahí de... Sería así. Aquí voy a ser plantas, por favor. Dice aquí, Soli, hola desde Argentina, qué bueno verte por primera vez en vivo. ¡Ay, un saludo hasta Argentina! Ya saben, los lunes a las 11, aquí estamos. Y pregunta, Mike, ¿qué vas a decorar? Vamos a hacer un pastel de happy face. No, de carita feliz. De carita feliz, sí. Igual como quieran, ¿sabes qué es que se me voy a ir con aquel para que se sienten bien con la idea? Sí, porque, bueno, para ver. Bueno, se los voy a hacer como debe de ser, para que no se sienten bien con la idea. Y, este, vamos a poner como quiera ganache. Un poquito. Este, si quieren ver receta de ganache, acuérdense que tengo en mi canal de YouTube, por ahí. Sí, entonces, son pasteles que, de hecho, son como los forward cakes, que son los pasteles que están paraditos. Entonces, siento que es buena, buena tendencia. Muy bien con este, chicos, porque le veo más estabilidad, ¿sí? Un poquito aquí de, de ganache. Por aquí, Glecibet dice, acabo de llegar, ¿qué van a hacer hoy? Ok, nos va a faltar tijeritas, ¿sabes qué es para cortar? Vamos a hacer... No tienes que ver el otro tanto de... ¿Es docina? No. No, a ver, vamos a ver. ¿Esto? Ah, esa es merece. Nada. Y yo sí. Esa sí. Este, vamos a hacer una carita feliz. Ah, sí, vamos. No, es mi esfuerzo que tengo. Y les voy a enseñar para hacer como una estructura, ¿sabes? Entonces, tiene que ser base doble listón, como esta. Si no tengo base doble listón, ni por donde vivo yo no venden, no hay probar a gastronómico por allá. Pues bueno, aquí ustedes van a pegar dos bases, sí, sencillas. Pueden hacer dos bases de cartón de las simples, las pegan y les ponen algún listoncito para que no saben que están pegadas. Ya ven que hay unas dionditas, bueno, les pegan por el listón de esos de celosera, de esos que ven en papelería, que es como de plástico, papel, no sé si lo han visto, de los regalos, de esos, le envuelven. Y ya tendrán lista su base. En este caso, nosotros ya venimos a que es doble listón y la verdad es que está súper práctico para trabajar. Pegamos ganache, tenemos dos banderillas y vamos a poner esto. Ahora, generalmente este tipo de palito le pueden poner probate o popotes. Mira, ponemos por aquí popotes. Yo lo vi por el dono. Vamos a poner popote. ¿Por qué ponemos popotes? Popotes se ponen como para proteger lo que viene siendo el palillito de cualquier astilla. Porque, miren, una, dos. O podemos poner florate, que es la cinta esta que se le pone a las hojitas. O la otra es popotes. ¿Por qué? Porque este tipo de astillas sí se puede ir en el pastelito cuando lo pasan. Entonces, todo lo que es palo de madera, todo lo que son las almas que pone internamente, chicos. O así, ustedes de preferencia, o florate o lo que pongan ahí, que nunca vaya directamente. Al pastel, ¿sí? Les digo, cualquiera de esas dos cosas pueden aplicarlas. Pero sí, eviten ponerlo directamente porque, pues, si no, como que esa astillita, miren, no sé si se alcanza a ver por ahí la astilla del pastelito. Ya, ya, ya se me va a secar la ganache. Es que se alcanza un poquito en el micro. Por aquí, Judy Sonny dice, pregunta, Dani, ¿cuánto tiempo me dura el ganache en el refrigerador? La ganache, chicos, depende con qué tipo de crema la realicen. Si la realicen con crema de vaca, o sea, con crema de vaquita, la me consiguen así ustedes en el súper, pues, esa va a tardar lo que trae de caducidad la crema. Y normalmente, pues, yo no le doy mucho tiempo de vida porque, pues, son como máximo 15 días, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, me realizan, miren, ya puse ahí su flórate, ya seguí aquí, ya no tengo problema, ¿sí? Si ustedes me realizan, por ejemplo, lo que viene siendo con crema sucedánea, como la crema chantilly, que es la que yo trabajo aquí porque hace mucho calor. Y lo vanío, ¿eh? Porque para relleno sí trabajo lo que es mi crema de vaca. Y para lo que es el exterior, por ejemplo, cuando son pasteles que están iragodos, cuando está haciendo mucho calor, pues, sí trabajamos lo que es la... Miren, esa que está más difícil. Por aquí pregunta... Trabajamos la crema sucedánea, ¿sale? Sí, por aquí pregunta, Vane, que qué cinta estás usando. Ok, es la cinta Flora Tec, miren, es esta cinta que es la que trabaja para las flores. Esta es la alimenticia porque es la de Wiltor. Ahora sí, vamos a ponerlo aquí. No sé qué, aparte cuando lo transporte, no lo voy a poner, lo voy a pasar. Ahora aquí lo que pasa de la carita es que, pues, no es necesario ponerle como más rondeo, o sea, mejor lo vamos a hacer ya con la crema para no quitarle más parte. Muy bien, ya tenemos esta parte. Y así. Ah, y si es con crema sucedánea, chicos, les digo que, o sea, la crema base vegetal, la crema como la que trabajo chantilly, pues esa sí que puede durar hasta un mes, o sea, no le pasa nada. O más. Hasta tres meses. Por aquí pregunta Verónica, dice, buen día, ¿cómo pegas los palitos a la base? Hay que clavar, o sea, yo los clavé con fuerza. Los cuestiones del inicio, cuel se que es basado en el listón y atraviesa con fuerza. Entonces vamos a poner ahora sí nuestra crema chantilly. La crema que estoy trabajando, mira, Sofín, me la puedo clavar. La crema estilo chantilly es una crema que siempre hay que agitarla. Estas cremas, por ejemplo, yo trajo la crema chantilly, pero si están en Estados Unidos, porque he visto mucho que en TikTok preguntan, pues consiguen las cremas estilo Borden, las cremas, este, whipped cream, ¿cómo le llaman la parte de whipped cream? Pues normalmente así, díganme si alguien anda aquí y los estáis, esto nos puede decir. Pero bueno, cremas que sean de base vegetal, porque hay cremas de base animal y cremas de base vegetal. Entonces, cuando son decoraciones exterior, o sea, que yo voy a ir a un lugar donde hace calor, porque aquí, de hecho, chicos, ya está haciendo calorcito. Yo prefiero no arriesgarme, lo trabajo con esto. Y los rellenos sí, pónganle lo que quieran. Ahí sí puede ser un relleno que tenga buena resistencia, que si quieren buenos rellenos, pueden ir a mi canal de YouTube de Colando Pasteles, donde les tengo, pues hay muchas recetas de eso. Por aquí pregunta Claude Fres, que sí, se le pueden poner palitos más gruesos. Sí, yo, bueno, yo generalmente cuando se pongo este hay un pocote. Sí, este otro, por ejemplo, si no tenemos pocotes, pues con la pluritita, perfecto. Ahora sí, vamos a poner este, a cuándo se la duya que estoy utilizando, que es la duya, 7, 8, 9. Dice Titi, te está preguntando, Titi, ¿cuánto tiempo debe durar una torta en la nevera o hasta cuándo puede comerse todavía bien? Titi, muy buena pregunta. Oigan, esas son las preguntas que generalmente la gente se habla, pero bueno, normalmente un pastel desde que se elabora hasta que se consume debe ser máximo 15 días, ¿sí? Pero si tu pastel contiene fruta, o sea, natural, como fresa o mango, natural, ¿eh? Sin conserva, pues máximo duran 3 días. Entonces tú elaboras tu bizcocho y si ya lo rellenas de fruta, desde que lo humedeces y todo, 3 días. Si tu fruta es de cóctel de lata, o sea, de las que ya viene en conserva, te puede durar hasta 5 días, pero siempre en refrigeración. Cuando contiene fruta, siempre en refrigeración, porque si no se se echa para después muy rápido. Y si el pastel es tipo americano, o sea, esos pasteles que, pues son sequitos, ¿verdad? O sea, que no traen humedad, que es un pastel nada más para, a lo mejor vallete, vino, almelada y así. Pues, este... Pues va a durar de fácil, pues sí los 15 días, como... Pero acuérdense que desde que lo elabora hasta que se consume. Porque después de 15 días, chicos, el pan o el bizcocho se empieza a deshidratar. O sea, entonces es cuando el pan sale medio seco. En muchos supermercados, digo, no, no vamos a decir nombres ni nada, pero casi todos. Lo que pasa es que cuando no los venden o que lo venden a buen precio es porque rasuraron la crema y luego los vuelven a poner cremita, pero el bizcocho sigue siendo el mismo. No significa que sea un pan malo, pero significa que ya tiene, pues, más 10, ¿sí? Por aquí preguntan que si ese pastel no lleva relleno y si le puedes poner algún relleno. Sí, sí, acuérdense que digo que le pueden poner ustedes rellenito. Por aquí preguntan... Aquí empezamos en transmisión, chicos, ya no tengo tiempo, pero ustedes pónganle relleno siempre a esos pasteles. Aquí Lulu López pregunta, ¿cuánto dura el ganache marca Belcolade congelado? Ándale, pues mira, este... Si ves que traes... Es que yo no sé de ganache cómo viene elaborado. O sea, les digo, si traes su crema de base vegetal, pues te puede durar bastante tiempo. Pero si trae crema de base animal, no puede durar tanto. Entonces tendría que checar qué contiene ese ganache. La verdad no te sabría decir porque yo creo que es por lo que me mencionas, es como de fábrica. Pregunta, pero que si para humedecer el pan puede usar el almíbar de durazno en lata. Si puse el almíbar de durazno, si se los puse que resiste, pero si no, pues también hagan el almíbar. Dura mucho más si hacen el almíbar desde cero, o sea, el de azúcar, agua. Entonces ya lo tienen y ahora sí combinan con su leche, por ahí, leche condensada. De hecho me dio risa porque en TikTok se los subí como de tres leches resistentes al calor. La gente, eso es dos leches. Ya bueno, o sea, si dijera de que omitía la leche o omitíamos la media crema, que es lo que hace que se echa a perder más rápido. Entonces ustedes cuando trabajen pasteles de tres leches para fiestas, que va a estar mucho tiempo exhibido, omitan así por cualquier modo de ser, la leche entera o la media crema, que es la que se echa a perder un poquito más rápido. Chéquense chicos, aquí que estoy haciendo, vamos a poner este con mi atomizador mágico, vamos a poner un poquito de agua. Acuérdense que el agua pues debe estar de preferencia fría, así donde está haciendo calor, aquí ahorita todavía está pues fresquecito, raro, porque ya está haciendo como en la tarde, hay mucho calor en el día. Y en la noche frío. Ay sí. Por aquí me pregunta Tania, buen día, ¿cómo puedo sacar los precios de un pastel como el que vas a hacer? Este, Tania, por ejemplo, por tamaños, nosotros este pastel, Sophie, ¿es de 20? Sí, de 20. Sí, de 20 centímetros. Entonces, bueno, yo estoy utilizando aquí, se fijan, un bizcocho. O sea, siento que esta forma de pastel ayuda mucho para darle un buen rendimiento a los pasteles. Es cierto. Pero, por ejemplo, hay que sacar siempre de acuerdo por pisos. Más o menos tu cuenta de rebanadas sacas y de ahí si doble piso, bueno, pues hay que multiplicar por dos y entonces ya me van saliendo más rendimientos. Pero normalmente este, que es de 20, nosotros si lo fuéramos a vender, serían dos de 20, no sería nada más uno. Pero supongo que este va a ser para una fiesta infantil, que puedo hacer la carita y puedo poner 30 cupcakes, ¿sí? Me lo llevo, no sé, a la fiesta del kinder y se va a ver padre. Por aquí pregunta Carmen, ¿pero con relleno no se parte el pastel ya clavando los palitos? No, 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 porque acuérdense que sería así el relleno y de esta forma no así. O sea, es dividido, relleno, dividido, relleno, iría en horizontal, ¿sí? Ok, vamos a poner aquí, estamos nada más como... Dice Laura, hola, saludos desde Argentina. Saludos, Laura. ¿Por qué pregunta Sara, y que si las mangas que usas son de tela? Sí, son de poliéster. Y la verdad es que se lavan bien fácil, chicos, nosotros las recomendamos mucho porque a comparación de las de plástico, si tienen ustedes de silicón o poliéster, 100% recomendadas. Esas las consiguen de hecho en decorandopasteles.com, www.decorandopasteles.com. Acuérdense que tenemos nuestra línea de productos entre que las raspas, el atomizador, todo eso, y lo consiguen en www.decorandopasteles.com, chicos. Dicen a ti, hola, ¿cómo puedo hacer que el chocolate derretido quede perfecto? Ahorita vamos a derretir el chocolate, ¿no? Y dice, Katy, hola, yo uso esa misma crema de chantilly, pero cuando quiero hacer formas no me quedan firmes, ¿qué puedo hacer? Katy, acuérdate que tiene que estar más firme tu crema, más rapidita. O agregarle algún ácido, ya sea una crema ácida, o le puedes agregar también un, este, ah, perdón, una crema ácida o un queso crema, es una firmeza. Déjame pongo un poquito. Pero vos tenés que has hecho pasteles de 15 años. Sí, sí, claro. Ah, ¿por qué van a cumplir 15 años? ¿Quién va a cumplir? Por aquí Cintia nos comenta, yo utilizo el Hippie's Cream y la crema Sam, saludos desde Indiana. Ah, perfecto, eso está bien. De hecho, mucha gente de Estados Unidos que la consiguen en Sam's Club, dicen que está muy buena la crema, la verdad es que no sabré decirles porque aquí en el que estamos no la venden, esa crema, creo que la venden por juguetas allá en Estados Unidos. Dice por aquí, ¿cómo puedo hacer que el betón de queso crema quede firme? Este, el betón de queso crema firme, tenemos un video en nuestro canal de YouTube, chicos. Pero hay que cremar primero que nada de queso crema y ya que está bien suavecito, aquí le estoy dando forma a la carita, ¿eh? Entonces ya que está bien suavecito, ya es cuando van a poner su crema ahora sí a batir y luego de forma envolvente con un poco de crema y luego ya ahora sí con toda la crema. Porque si cometen el error de poner todo el queso crema sobre la crema que tienen batida, lo que va a pasar es que se va a hacer como bolitas, entonces tenga mucho juego con eso. Ahora sí vamos a la parte de la alisada, ya me gusta como se ve, como todo, ya tengo crema en todos lados. Aquí Sandra te comenta, Hola Dani, a mí se me dificulta mucho trabajar con esa duya. Cuando voy a empezar a alisar, el chantilly se levanta, es decir, se cae del pan. ¿Qué puedo hacer o qué estoy haciendo mal? Ah, Sandra, bueno, quiere decir que a lo mejor tu pastel ya está muy frío o a lo mejor es un poquito más seco, entonces lo que debes hacer, una o dos, o puedes sumecer un poquito de pan por antes, así con el atomizador para que se lleve la crema, o haces una trapa migas, ¿qué quiere decir esto? Pones una capa bien ligerita de crema para que se adhiera tu pastel, entonces ya no necesitas alisar nada más una capa que hasta se vea el pan. Ahora, ya que está esa crema, ya está esa trapa migas que le decimos, ahora sí pones la siguiente capa de botón y de esa manera no vas a tener ningún problema. O también chécate si tu crema está en un punto muy firme, porque si está muy muy seca tu crema, puede pasar que está muy dura y por eso se cae. Entonces a lo mejor ponle un poquito más de crema líquida o agua para que se logre hidratar tu crema. Ahora sí vamos con nuestro atomizador mágico nuevamente. Vamos a ponerle, a refrescar la galleta. Dice, hola, ¿me das un tip para que el buttercream aguante un clima caluroso? Hagan, tenemos una receta de buttercream italiano, de hecho en nuestro canal de YouTube, que la verdad se la recomiendo mucho porque se da mucho más resistencia. Y si hace un buttercream estilo americano, que es el de azúcar glas con lo que viene siendo mantequilla, bueno, puede sustituir mitad margarina por mitad mantequilla, o inclusive hay gente que trabaja, por ejemplo, para betunes de prácticas o pasteles también, el pura manteca. O sea, en Estados Unidos sería como la Crisco, ¿no? Por aquí Eli Falcón comenta, ¿cómo puedo empacar un pastel para que viaje? Son unas tres horas de viaje de Monclova a Saltillo. Anda, Eli, pues. Mira, lo bueno es que Saltillo es más fresco. Monclova es caluroso, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería que, pues, si lo tengas en una caja, para empezar a depender tipo de pastel, porque vamos a lo mismo, si es un pastel de tres leches con cruce y todo, yo no recomiendo que lo transporten tanto tiempo, pero si es un pastel estilo americano, con mermelado, relleno de dulce de leche, cosas más transportables, este me lo metes. Este, pues sí puedes ponerlo dentro de una caja para que no le dé directamente, vamos a meter un poquito este, para que no le dé directamente el sol, y ponerlo en un lugar, también tapa esa caja, ¿eh? O sea, tápala con alguna... ¿Saben qué? Hay un material que es como el de las hieleras, pero como normalmente no lo conseguimos, lo que yo les diría es que se consigan, de esos que ponen para el sol en los de los carros, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman los? Bueno, los que ponen para cuando ya te estacionaste y vas a sacar el carro ahí. Ah, sí. Y con eso puedes envolver la caja para darle un poquito más de que no le llegue el sol directamente, y, este, quede tapado. Porque si lo transportan con cajas con acetato, no van a cometer esos errores, este, el acetato con el sol sí atrae el calor y lo traspasa, entonces, no, tiene que ser caja cerrada y que sea una caja gruesa. Sí la recomiendo, ¿sí? Y si va a post-calor, como te digo, con ese tipo de producto. Preguntan que, ¿qué tiene el atomizador? Agua, agua, chicos. Tiene agua natural, entonces, el agua es vida, ¿cuál es? En todo, ¿verdad? Pero tiene el pastel, me ayuda a quitar el porco, porque cuando el psicotraco la crema es un nivel más firme, y de esa manera queda... Por aquí comenta Yesenia, tus recetas me han salvado muchas veces, saludos, me ha encantado tu trabajo. Yesenia, un saludote, qué bueno saber eso, nos da gusto que sí les sirvan las recetas, porque el chiste es eso, que aparte de que le saquen provecho, este, que sí funcionará. Preguntan que, ¿cómo le van a hacer con el relleno para que no se vaya a caer el pastel? En pan, va así, chicos, el relleno, por eso no se les entendería por qué caer. ¿Por qué? ¿Por qué deberían que caer? Preguntan que va, un paso el pastel y luego relleno, otro paso el pastel y relleno, va así, el relleno iría en esta forma. Me imagino que piensan de rellenarlo de la otra manera. Si va a ser relleno, pues no, si se va a caer, entonces, si no lo hemos rellenado, ya no sé si, vamos a hacer pastel, ya se nos cuesta, se nos cuesta. Aquí Estefanía dice, hola chef, saludos desde la Ciudad de México, gracias por enseñar tanto, he aprendido mucho, en verdad, muchas gracias. Ay, Estefanía, un saludote. Oigan, chicos, acuérdense que también tenemos nuestros diplomados de CQ, ¿eh? Entonces, cuando gusten, este, por ahí, los esperamos también porque tenemos los diplomados en línea, como triple W, CQ, así con pura C de casa, MX. dice Nat, ahora, ¿me puedes dar un tip cuando hace frío la chantillita brillosa como si le faltara batido? ¿En tiempo de frío? ¿O cómo lo más? En tiempo de frío, le queda la chantillita brillosa como si le faltara batido. Pues es muy bonita, ¿no? Ay, ven así, o no te gusta que sea brillosa, o sea, la quieres mate, pues yo creo que batirla más, más tiempo. Este, o sea, yo ven así, que pues es bonita, pero bueno, no, si ustedes la quieren así, yo creo que un poquito más de tiempo de batido. Por aquí, Patrick le pregunta, hola Dani, buenos días, apenas hice mi betún de queso y se me cortó, ¿por qué pasó eso? ¿Y qué le puedo hacer para que se componga? El de queso, acuérdense lo que les digo, primero batan bien, bien el queso crema, y ya que esté bien acremado, te combinas con un poquito, un poquito de tu crema, lo combinas para que se ponga más aigrado ese queso crema, y después ya lo combinas con queso crema. Entonces, cuando vas a agregar ese tipo de productos, la crema hay que dejarla más flojita. Mucha decoración, pero, o TikTok, no sé si les ha gustado, ahora que estamos subiendo en recetas, según nosotros creemos, más rápidas, pero díganos si quieren ver otro tipo de recetas también en los lives, ¿no? Para ir cubriendo dudas, porque veo que están preguntando mucho del de con queso crema, ¿verdad? Igual para... Dice Melisa, ¿cuál es el betún que más me recomiendas para que el pastel quede firme y no tan grasoso? Es que saben que ahí en gusto se rompen géneros, porque me pasa con mis alumnos que tenemos dos de diseñador de pasteles que yo les puedo decir, oigan, ese es el betún más delicioso del mundo, ¿no? A mí me encanta también el de merengue italiano, que es solito, y se me hace bien delicioso, y luego me pasa que otros me dicen, ay, a mí no me gusta, me sabe a, no sé, me sabe a huevo, así, ¿no? aunque lo hagamos con polvo de merengue, entonces, este, tienes que probar, Melisa, tienes que probar los betunes, y el que te guste a ti, no el que le guste a la gente, es el que a ti te guste, porque, pues tú eres la que vas a vender ese producto, y yo siempre digo que pues tiene que, primero que nada, a ti convencerte al 100, y hagan pruebas, oigan pruebas, porque les hemos compartido muchos betunes, nada más de con crema, eh, chantilly, sino con, con merengue también, con este, con qué más hemos hecho chicos, con mantequilla, entonces, no se cierren nada más a un tipo de betún, pero yo cuando son a lo mejor pasteles frescos y con fruta, si busco un betún que sea, pues muy ligero, ¿no? Pero pues igual, hay gente que le gusta de tres leches con buttercream, o sea, a mí si me dicen eso, les voy a decir que no, pero, o sea, tengo gente que le encanta, entonces, pues bueno, yo ahí ya, ahora sí que, no digo más, sí, aquí comenta Rebeca, Dani, ¿tienes recetas de betún de mantequilla? Tengo recuerdos de un pastel que vendía frente a la deportiva de Torrio cuando era niña, saludos desde Texas. Ay, saludos desde Texas, ¿cuál sería la pastelería que estaba frente a la deportiva? Maíz cakes, había una, no, ya no me acuerdo, recuérdame el nombre y te digo el betún. No, no te creas, no sé, no sé, recuérdame lo bien para saber y ya te digo ahí más o menos si sí o no. No, pues es que cada quien y cada pastelería tiene su secretito, chicos, a lo mejor no el betún exactamente pues no me lo voy a saber, ¿verdad? Porque cada quien le pone su cosecha y todo. Aquí Mari pregunta cómo le hace para llegar a ese contorno de amarillo. El amarillo que usamos, ¿cuál fue ese fidel que yo soy lo pintó? Amarillo, amarillo y limón. Sí, es amarillo y limón, pero usted es el que el que gusten trabajar. Es que en los amarillos no se batalla, o sea, bueno, yo digo que no. Un color que sí se batalla por ejemplo son los morados. Los rojos, exactamente. Yo antes, por ejemplo, nada, estaba casada con el súper rojo y luego ya cuando empecé a ver otras gamas dije, bueno, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ahora me gusta más el rojo, rojo Navidad, rojos vivos, ¿no? O sea, como que ya. Y así vamos a poner de este lado. Pregunta que cómo se parte este pastel. Ah, lo vamos a partir también ahí en en TikTok, ¿eh? Para que se tenga el pendiente. Siempre hacemos el video de cómo lo partimos, chicos. Nada más que se lo compartimos en TikTok y en, ¿sí lo compartimos en redes? ¿Sí? Sí, Sí, también. Ah, bueno, pues ahí está para que se tenga el pendiente. Ahora, agua, si se fijan, es ligero, y luego pasamos nuevamente este para alisar. Dice Pablito Pastelero, Dani, mándame un saludo. Un saludo a Pablito Pastelero. Salen muchas ganas con tus pasteles. Pregunta que si el pan lo haces o lo compras. No, lo hacemos, lo hacemos. Si se hornean aquí. Oigan, nada más que este, nosotros, por ejemplo, si usamos mucho para los pasteles que hacemos de transmisiones, utilizamos bastante, la verdad, y eso sí se los digo así sin miedo, con harinas preparadas. Nosotros utilizamos la línea de Down, la de vainilla cremosa, no sé si la tengas a la mano para enseñar, se los miran. Y esta, la verdad es que me encanta, esta la venden ahí en Pro Hora Astronómica y me gusta. O sea, no voy a mentir al respecto. De hecho, por ahí les tengo varias recetas de cómo hacer pasteles resistentes. Ya cuando son clases, chicos, pues sí les enseñamos a hacer desde cero los pasteles tradicionales, pero en este tipo de pasteles nos aventamos al flash. Yo siempre les digo que lo que sí es que tengan muy buenos rellenos, hagan sus mermeladas, combinen las mermeladas inclusive caseras con... Oigan, me estoy trabajando con este porque usted no lo cree, pero es porque la forma redondeada siempre llevan más, más tiempo, por más que no me quiera cargar. Dice, pero muy bueno, pregúntame, Elisa, ¿recomiendas cubrir un pastel con white cream o con una crema muy blanda? Depende el tipo de decoración y el tipo de pastel. Por ejemplo, si es un pastel que va a ser de vitrina, o sea, de esos que se venden de diario, ah, pues puede ser una crema que esté suavecita y no hay problema. Pero, si es un pastel que va, por ejemplo, a una fiesta que es en 3D, sí tiene que estar la crema más firme. Ah, pues se lo sacó a mirar en frente. Esa es oficial que se la voy a mostrar. Mira, ahí está es otra. Y Sofío, a ver. Y comenta, Rebeca, que sí era esa pastelería, la Magic Cake. Sí, es que ustedes yo creo que no les tocó, chicos, ¿verdad? Era una pastelería que era, ¿tú te acuerdas que era amarilla con verde? Era de, uh, era tan tan... Fíjate que te voy a ser sincera, yo nunca probé pasteles de ahí, porque mi mamá pues hacía pasteles y todo. Y la verdad es que no lo veíamos difícil y pues la verdad yo no, nunca pasó que yo probara de otra porque pues no, ¿verdad? pero creo por ahí la nieta porque luego me la encontré este va a retomar luego lo de la pastelería así que si luego me la topo y hablo con ella ahí le pregunto que ve tú o algo a ver si nos lo puede compartir porque no te quiero echar mentiras sobre algo que no ni probé ni nada. Aquí Daniel pregunta ¿qué diseña? ¿es un queso o una luna? Saludos, Daniel. Es un queso. No, es una happy face. De hecho, ya tenemos adelantado chicos lo que son unas formas no crean que la vamos a tener aquí eternamente pero me gustó porque en lo que estoy realizando estamos respondiendo muchas preguntas entonces se me hizo se me hizo padre eso. O sea, aprovechen que en estas transmisiones a veces da un poquito más de tiempo para ir haciendo eso. Aquí Yaya Quintero dice ¿en dónde hagas tus cursos? Soy de Guadalajara y soy nueva en tu página. Ay, gracias. Un saludo hasta Guadalajara. Estamos aquí en Secuc de hecho la escuela está fuera de esta cocina pero estamos en www.secuc.mx en Torreón, Coahuila y tenemos cursos en línea y presenciales. Preguntan que ¿cuál es el betún que más usas? Para las transmisiones chicos usamos mucho este tipo de betún de crema chantilly por lo práctico y rápido les estoy sincera. Pero si me preguntan el betún que traemos ahorita de moda y estamos traumadas es el betún de merengue italiano buttercream. ¿Sí? Ese ahí es el que ya esta agencia le tocó en la grabación. Aquí Daniel pregunta Dani ¿qué polvo de merengue recomiendas? Nada más que lleva más tiempo y fíjense que hay uno muy bueno que es Lerisi que si lo consiguen nosotros aquí tenemos un poquito en el norte que nos llegue pero ese 10 de 10 está muy bueno y si no el de la marca Enco también está muy bueno pues son los que también tenemos de la barra de Enco es este rico y que otro creo que ya nada más si son los que les podría decir ah bueno si viven en Estados Unidos el de Wilton está excelente también el de Wilton es muy bueno en estos para México es muy caro el polvo de merengue de Wilton pero si ven en Estados Unidos se los recomiendo 10 de 13 ¿sí? Aquí Ale pregunta ¿por qué cuando hago el morado? Bueno me imagino que de color morado siento que amarga aunque le ponga tanto color en gel no le ponga tanto color en gel sí hay colores que tienden a amargar mucho depende del estilo de marca que trabajen pero sí te entiendo vale sí sí tiende a amargar chicos yo le voy a dejar los ojos aquí porque miren yo me traumo y empiezo a ver algo y le sigo le sigo le sigo nada voy a alisar primero que nada atrás antes de terminar el frente preguntan varios que estás haciendo vamos a hacer una carita feliz chicos una carita feliz es que les digo que ahorita por los noventas como que anda volviendo a a retomar ¿qué es? por aquí Leti pregunta ¿qué es? ya se acabó por aquí Leti pregunta recuerdo que una vez hiciste un video poniendo al pan en sobre de una gelatina ¿cómo se llama ese tipo de pan? al pan en sobre de un al pan sobre una gelatina ah sí 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 era gelatina de pan eran los gelapastel no gelapastel ajá ay ese fue así un chorro que si no me acuerdo pregunta por aquí Irma hola ¿por qué cuando hago galletas se ponen duras? bueno la galleta depende del tipo de masa que trabajes generalmente la galleta por la cantidad de azúcar que lleva se tiende a ser dura cuídense que la galleta ya reposada con el azúcar carameliza pero si trabajas una galleta que trae mucha base de maicena como un alfajor bueno esa galleta siempre va a ser suave déjame aquí te comenta se llama Ninfa saludos chef desde CDMX no sé si me recuerda Rabin Mexipani le regaló un conejo de chocolate ay sí claro que sí saludos Ninfa ¿cómo estás? qué gusto verte por aquí por la tranecia dice María José mi betún de queso queda lo hago con tu receta pero me queda muy aguado y no me sirve para decorar este chécate entonces trabajándolo con leche condensada o azúcar glas porque hay dos tipos que tengo ahí este si me te aguaba mucho entonces mejor trabaja tu queso crema con azúcar glas y luego integra la crema porque la leche condensada tiende a a suavizar ¿sí? Isabel pregúntate si se va a quedar grabado y dormido si Isabel si se queda este grabado queda grabado se va a subir de hecho a nuestro canal de YouTube que es decorando pasteles este así en YouTube no se encuentra porque estoy segura que muchos no nos siguen vayan a ir a ver las recetas que les tenemos dice por aquí Chacón díganle a la chef que me mande saludos si se acuerda de mi extraño secuco Chacón claro que sí un saludote hasta Chihuahua Chacón de Chihuahua te mando un saludo todote ahí con las pláticas que tenían con la chef Consuelo y todo ahí te mandamos un gran gran saludo no así como no como lo vamos a olvidar aquí aquí Wendy pregunta ¿qué marca recomiendas para pintura en gel? miren pues tenemos nuestra línea de colorantes que es de decorando pasteles que ya quedan poquitos ¿verdad Fer? quedan poquitos y tenemos también ¿qué otras líneas? pues fíjense que yo creo que hay que probarlas porque eso sí les voy a ser todos los colorantes que preguntaban del morado ya ni respondí esa pregunta tienen pues sus pros y sus contras hay unos colores que salen más intensos en sabor que tienen amargar cuando amargan chicos nada más pasa sobre las cremas por ejemplo el colorante no amarga sobre bases que traen mucha grasa como mantequilla o queso crema entonces por ahí les tengo un video en mi canal de YouTube para las que hicieron la pregunta creo que fue Melisa que se llama cómo dar colores intensos de negros, rojos, azules en caso de traer el morado para que no tiendan amargar cuando ustedes utilicen crema que el secreto es que van a utilizar una grasa o se pueden utilizar un queso crema o una crema ácida para que no sepa pues intenso ese sabor que nadie quiere o pinten con su daniglit y ya cuando se quitan el problema pregunta ahora la crema agria que se le agrega el chantilly cambia el sabor si queda bien rico muy muy bueno se los recomiendo pero voy a lo mismo hagan su prueba porque pues les digo que nunca en la gastronomía no hay un sí ni un absoluto o sea para todos gustos hay por eso hay tanto restaurante por eso hay tanta variante aquí preguntan ¿con qué se está salizando el pastel? ¿con qué? ¿con qué se está salizando? con un acetato ajá esto es un acetato y al principio fue un cartoncito esos son de las de la papelería chicos después de que hacen pesos los tenemos en decorando pasteles nada producto nuevo le ponemos la mantina chicos y por la muy cantidad de danza no acetato de papelería muchachos ya saben que aquí les damos muchos tips de cómo hacer esos son los cartoncitos de la crema entonces con esto también pueden semializar y luego ya con esto le dan el alisado final ¿sí? vamos bien entonces ya estamos hasta aquí chicos no sé si tengan me gustó porque ahorita tenemos muchas dudas y este está padre está padre también cuando vemos ese tipo de detalles y vamos a la parte del chocolate yo creo ¿no? Sophie para ahí ok aquí Karen dice saludos desde los cabos un saludote hasta los cabos Karen que padre ay justo hoy amanecer diciendo que quería estar en la playa ay se los juro hoy estaba hoy quisiera estar en la playa pero pues no voy a imaginarlo porque fíjense aquí es donde vivimos me voy a decir si hay una chiquita es que hay muchas palmeras bueno porque luego una tequila sí oye pero no tiene un hermoso blanco o puro oscuro bueno pero no se va a notar va a ser no lo va a muy tapizado tenemos dos opciones para ponerle aquí al conito lo que son sprinkles vean una es con crema chantilly o sea le podemos poner crema y luego lo tapizamos y la otra miren acá está el poquito oye pues si Sofita no puedo hacer con crema me quedé en verdad déjenme pongo aquí que de hecho sería la manera si ya están haciéndolo con crema más sencillo ahora como le vamos a poner estos tips chicos no es porque ah todos saben caritas felices no son para los pasteles que hacen paraditos de forward cake que son así acuérdense tiene que ser base sobre listón o taladrado poner dos palitos de madera que creo que ya vieron si van a poner relleno acuérdense que es este así en horizontal su relleno ahora después el alisado ya lo tenemos y cuando vayan a poner este tipo de decoración por ejemplo en este caso va a ser un conito ¿sí? con que lo van a poner tenemos un popote para atravesarlo y sostenerlo nada más es que con tijeritas para cortar este y vamos a poner puede ser de ma crema amarilla déjenme pongo una chiquita por aquí es que eso llegó con plato más excelente oh mira a mí se lo pongo por aquí ya ella pregunta ¿qué puedo ponerle el chocolate para que no se le corte? es que siempre que pongo chocolate se me corta y me queda muy duro ah bueno es que tenía la pregunta del chocolate bueno no solo con chocolate a petición que haya si ya había dicho que sí me da ansia de comerme el conito miren el chocolate miren que de hecho vamos a trabajar el chocolate les voy a poner el que estamos trabajando el chocolate sucedáneo o sea es más bien sabor a chocolate que es lo que les digo porque pues la verdad ya si entramos en temas de chocolatería y me traen con chocolate original es delicioso pero hay que retemperarlo entonces a veces nos ha pasado que dicen alumnos o me escriben Dani es que compré este chocolate super carísimo delicioso lo derretí y pues no no se estabilizaba se volvió a derretir se volvió a derretir lo que pasa es que el chocolate original chicos que trae manteca de cacao ese sí hay que llevártelo por tiempos y lleva a una temperatura que baja luego sube y luego vuelve a bajar pero a ese método el movimiento de temperaturas hace que los cristales del azúcar se condensen junto con la manteca de cacao y es por eso que le llevamos cristalización que se hacen firmes pero pues si la verdad el tema de la chocolatería no es mi tema yo me dedico a hacer pasteles rápidos y de decoración o tengo una temperatura muy alta como por ejemplo aquí donde yo vivo pues la verdad es que trabajamos el tipo sabor a chocolate o en Estados Unidos sería el candy melt ¿sí? en Estados Unidos por eso se llaman candy melt y yo cuando estaba chiquita yo decía ¿por qué dicen chocolate así candy al chocolate? y es que no el chocolate de sabor de hecho aquí no se miente ¿verdad? por ejemplo aquí estoy trabajando este de cacao y se fijan dice chispa sabor a chocolate blanco oscuro se me amargo o hay de mil colores hay muchas marcas también está la marca el pesi también está la marca quechocomex así pero la verdad es que la cacao nos ha funcionado excelentemente bien y este y pues nada chicos ¿cómo la vamos a derretir? este tiene dos opciones puede ser a baño maría ¿sí? que es poner una ollita con agua y luego pone arriba un recipiente donde el vaporcito es el que ayuda a que se derrita o la otra es como está haciendo la chef Sophie miren en el micro a ver Sophie ¿cómo le haces? llevo dos tandas de 30 segundos y hay que estarle moviendo para que no se les queme porque si no nada más se calienta la parte de abajo y se nos va a hacer así como bien grumoso entonces aquí yo creo que le falta una tanda más igual de 30 segundos ahorita se los muestro yo ahora sí chicos que mientras así que les voy a decir aquí la chef Sophie nos hizo un fondant con tiempo y porque tiene que ser con tiempo esto de hecho se elaboró que es el sábado ¿verdad? el sábado ¿por qué? porque tiene que estar sequito chicos el fondant si le voy a adherir a mi chantilly de hecho este nosotros estamos recomendando mucho ahora que trabajen o lo que es fondant o de preferencia chocoplastilina que luego se las voy a enseñar a trabajar en otra clase porque la chocoplastilina al ser grasa este no se resbala entonces cuando vayan a hacer este tipo de detalles con fondant tiene que estar primero que nada chicos este seco o sea que ya este miren el fondant si fijan está dorito y este con tiempo elaborado y tiene que estar de preferencia este ah miren acaba el chocolate esta es la segunda vez ¿verdad? la tercera tercera y ya queda fluido muy muy bonito así está entonces ahorita que decían del chocolate que se les corta tiende a pasar más tenemos de visita una mosca este tiende a pasar más por ejemplo cuando le agregas color al chocolate acuérdense que les pasamos ahí un tip para que el chocolate si le querían dar color era fue en la clase pasada con las fresas es agregarle matizador o colorantes que sean para la chocolatería que son los liposolubles si ustedes no consiguen el colorante liposoluble o matizador en polvo de verdad todos esos que son de que aditivos y que no chicos o sea eso no me gusta decir que funciona porque no funciona o sea nada de eso funciona tiene que ser o liposoluble o este o matizador otro tip que antes yo decía cuando decía y no consigues el liposoluble bueno derrite manteca manteca literal de la manteca inca manteca vegetal ajá y le pones una cucharadita le pones ahí tu colorante y toda la manteca que se integra con el colorante y eso ya lo integras a lo que viene siendo tu chocolate que le quieres dar color pero bueno si no también acuérdense que estas líneas ya traen colores entonces vean ya como aquí está bien fluido su chocolate ya está perfecto y tenemos nuestro granillo y tenemos nuestro bonito por aquí preguntada y hay alguna diferencia cuando se derrite chocolate blanco siempre que lo derrito se queda atrapado y grumoso he intentado varias marcas este el chocolate blanco y todo lo que haya color pues que puedes hacer le puedes agregar una media depende de la cantidad de chocolate que agarritas media cucharadita una de o manteca agarrita vegetal o aceite si este puedes hacerlo pero poquito le van a agregar chorro de aceite porque entonces ya de hecho chicos les voy a decir para las fuentes de chocolate ahí la mente de solucionarlos pero pues se les pone un chorro por cada tres kilos de chocolate le ponen un litro de aceite para que pues fluya porque si no imagínense se echan a perder esas fuentes y todos con razón con razón engorda tanto con la fuente no ya se pues bueno es parte de pues bueno si vas a una fiesta cada fin de semana verdad pero cuídense que el aceite líquido no te hace daño el que te hace daño es el aceite que lleva cocimiento ya una fuente de calor grande si cuando ya ya se frían las cosas ahí es cuando si te tomas el aceite pues hasta te te sale todo lo que tiene que salir pero el aceite es sin cosa si si el aceite líquido si de hecho por ejemplo el aceite ya ven que dicen como se llama el de oliva tiene que ser el extra virgen te lo puedes tomar así en vinagretas o líquido pero para cocción no porque su punto de humo es peor y te causa más triglicéridos al menos que sea el aceite de oliva para las brasas pero tiene que especificar tengan cuidado con todo eso muchachos próximo en vivo clase de tipos de aceite ahí está ok espérame espérame voy a dejar un poquito hasta abajo y vamos a poner acá que quiere que secara un poquito más para que ahí está ahora sí vamos a tener aquí derretido nuestro chocolatito vamos a poner esto vamos a poner nuestro granillo este bien bien tapisadito y así pero ya todos con los aceites digo no voy contra ninguna marca de aceites ni nada o sea nada más tengan cuidado lo que pasa es que a veces pensamos que los aceites nos hacen mucho mucho bien cierto tipo de aceites y pues no entonces chéquense porque miren la fluidez sigue porque aquí está el calorcito vamos a poner ahora que cae un poquito no pasa nada vamos a dejarlo ahí y ya que esté así chicos nos lo vamos a llevar este ay perdón a enfriar un poquito o si tienen unicelo o algo donde lo puedan parar ahí también lo dejan si dudas hasta aquí mis hechos con chocolate o con algo o todo bien pues aquí siguen preguntando sobre el chocolate blanco les pasa que igual bueno pues vamos a retirar estos chocolates ya les pasa el tip que pueden poner así la clase pasada retimos chocolate blanco yo creo que no estaban porque andaban con lo de sus ventas de san valentín pero igual ahorita luego les ponemos otra clase donde pregunta Irma que este tipo de chocolate se puede usar para galletas si claro que sirve la verdad se me pongo esto lo siento no poner hasta abajo se me sigue con todo y el granillo para que no se que lo de abajo lo voy a llevar a enfriar así y acá tenemos nuestro conito pero me lo voy a llevar a enfriar chicos ok vamos bien entonces dudas hasta aquí muchachos bueno yo sé que el chocolate la coba todo el chocolate blanco ahora nos estamos complaciendo tan cual andamos reciclando lo que tenemos la verdad vamos a ver ahora ya tenemos este punto y que vamos a hacer ah no te sobró más granillos para poner aquí en el aquí abajito vamos a poner un poco acá abajo pregunta Melissa que cuál es la diferencia entre la chantilly y la white cream la chantilly chicos se les llama a todo lo que es la la crema estilo que levanta si o sea chantilly para mi es una marca que es este con la que trabajo pero este viene siendo en Estados Unidos tal cual pueden conseguir como chantilly o como yo digo white cream si estoy bien bueno díganme ok vamos a poner un poquito aquí de betún si para que se adhieran mis granillos porque si no le pongo esto chicos pues no me va a salir todo volando pregunta por aquí Carmen ahora se puede rellenar con chantilly como que ya tenemos sentada diamantina Sofía puedo poner al final si se le puede poner que perdón que dijo Carmen que si se puede rellenar con chantilly si claro con lo que tú busques aquí Teresa pregunta nada más cuidado con el exceso de relleno porque si le pones mucho se sale todo aquí Teresa pregunta que este para el chocolate blanco que tanto de aceite es por tanto de chocolate no poquito es que depende chicos no quiero forzar el tiempo no 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 aceite si se requiere es que a lo mejor lo están sobre calentando tengan cuidado con eso porque mira Sofía igual vamos a derretir de adentro blanco porque y esto se nos quemaba por eso pongan aceite no este ustedes van a poner poquita cantidad en caso de que sea necesario o sea entonces van a poner media cucharadita o a lo mejor menos de aceite o manteca derretida si tienen manteca de cacao excelente pero pues casi pasa que nadie consiguió manteca de cacao entonces vamos a poner aquí me gusta con estos bueno aquí pero aquí pregunta si este pastel podría ser otra vez cuando son así no lo recomiendo tanto no porque cuídense que este va capa por capa entonces si se me empieza a escurrir por acá las tres leches pues lo voy a estar llorando la happy face ya no va a ser happy face pregunta la china la crema chantilly se lleve endulzada lista para montar o se tiene que endulzar a ver aquí te voy a pasar un tip antes de contestar de que la china vamos a poner aquí nuestro cuadrito para que para que no me salga volando para acá y acá este no viene sin montar hay que montarla vamos poniendo como chispitas esto para que no me salga por todos y preguntan que si das cursos si chicos por ahora nada más yo en mi diplomado de diseñador de pasteles pero si tenemos cursos en línea que los dan excelentes chefs que les van a super super encantar entonces hagan esto del cuadrito chicos porque si no hacen esto sale todo volando por sin ningún lado o pongan abajo una charola para que no les pase y vamos a ti me preguntaba sofí miren cuando van a derretir el chocolate primero que nada es el tipo de recipiente que sea un recipiente para microondas o sea que si resista voy a poner este poquito si pero sabes que ese no si es que ese si como que queman el chocolate si ajá pregunta Nati en vez de ponerle tres leches que otra cosa puedo ponerle pues jarabe de los que también tenemos en nuestro canal puedes poner un jarabe con algún licor o puro jarabe de azúcar o un crecido de pura agua hasta spray ya les he pasado ahí el tipo falta de naranja también dice Ana chef ocupa un consejo que porcentaje de aceite se le puede poner a una receta que lleva mantequilla este puedes poner acuérdense que miren media taza de lo que son este de aceite es igual a 100 gramos de mantequilla entonces ya de ahí más o menos saquen sus conversiones sale vamos a poner por acá lo que es nuestra muy grande ya con ustedes al frente ya sé ah miren Sofía aquí va a retirar el chocolate el recipiente de hecho dice que es para microondas no sé por acá no se puede ver pero dice bueno de dishwasher y microwave safe ok esa es Marta de baile presente oigan pero aquí este si se puede meter entonces chéquense primero que nada si no utiliza el microondas que sea el recipiente apto para microondas o sea porque generalmente me pasa que me usa unos que no son para micro el tipo de plástico opaco también puede ser para microondas pero si lo ven brillosito generalmente no entonces desde ahí chéquense porque por ejemplo este recipiente que tengo aquí no es para microondas este se super calienta entonces ¿qué pasa? primero tengo el riesgo que se pueda romper el recipiente y entonces si voy a tener muchos problemas y este segundo pues me quema mi chocolate entonces primero que nada el recipiente que son para microondas chéquense y segundo son los tiempos a veces como es poquito yo creo que con eso con el primer tiempo que pongamos la cantidad de chocolate si ustedes me ponen 100 gramos de chocolate pues a lo mejor me va a pasar que con 30 segundos y 15 pueda ya estar y depende de la intensidad de sus microondas pero si me ponen medio kilo de chocolate chicos pues con 30 segundos no va a estar van a estar a lo mejor hasta minuto y medio pero es en lapso saco 30 segundos retiro mezclo 30 segundos retiro mezclo y cuando veo que ya casi está derritiendo ya no es necesario volverlo a meter al microondas ya nada más es mezclar ahorita se lo voy a mostrar esta voy a poner antes esta para ti pregunta si ven y con esto ponen de youtube se encuentran como decorando pasteles en youtube aquí monica dice buen día chef podría decirme porque a mi que me llama chantilly que va aguada y no se puede estabilizar hay que puede ser varios factores hay que agitarla bien que esté bien fría de refrigerador miren chicos vamos a utilizar este tipo de diamantina voy a combinar esta de hugo fernández que es como se llama esta amarilla y esta que es rainbow si son flor vamos a poner un poquito y un poquito me gusta mucho esta intensa para darle brillo a la vida y vamos a poner aquí con este cuarentena el anillo también lo consiguen en decorando lo voy a mezclar aquí decorandopasteles.com y hacemos envíos a todos lados siempre empiecen cuando quieran checar por una parte de atrás y si les gusta como se ve vamos a poner un brillo ligero porque no la vamos a quedar saturada la carita pero así se ve aquí ya se las comieron todas vamos a ponerle poquito porque se fijan no puse mucho si me ponen más producto chicos ayuda a que salga más yo puse aquí muy poquito porque quiero nada más una frisita eso también se los paso como tip cuando quieran poco ponganme poco producto en en sudaniglip para que no salga tan intensa la diamantina porque se trabaja bajo la presión del aire entonces yo nada más quiero ligerito y le pongo poquito luego ese te lo pueden poner como tipo aquí está este como era muy poquito igual leí 3 tandas pero de 25 segundos y ya con este todavía quedaron las chispitas pero ya con puro mezclar y mezclar se empezó a deshacer o sea ya como dice Sophie no importa aunque ven chispitas no lo vuelvan a meter es ya nada más mezclar y ya 3 de 25 porque era muy poquito chocolate y eso que ya lleva mucho riesgo cuando es poquito chocolate o sea Sophie se desconoce no importando que sea en vivo ya se de que imagínate de verdad ay muchachos bueno ahí está ahora sí vamos a poner nuestra sonrisita aquí vamos a hacer buena presión para que la crema también me ayude a cargar esta pieza que está pesada y ojo ya cuando pongo piezas así chicos pesadas ya no puedo pasar a refrigerar nuevamente porque ya se puede resbalar entonces ya mejor me voy así ok 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 vamos a poner este si va aquí verdad o va así no va así va así no no se crea ahí va pero no te es que si la sonrisa se come sí sí chicos bueno qué tipo de sonrisa depende no sí 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 esta es de estamos trabajando en fondant pero les recomiendo mucho que si ustedes ya saben trabajar la chocoplastilina trabajen chocoplastilina en sobrechantilla ok y luego sus ¿cómo se llaman? comisuras van de aquí así aquí Daniel comenta saludos a Sofía o sea en medio o sea en las transmisiones de pandemia Daniel te acuerdas de Daniel Daniel ya volvió a aparecer se había desaparecido ¿verdad? a ella y a Jorge sí ay Jorge también miren presionamos presionamos pregúntale que cómo se llama con lo que aventaste la llamada el conito ya se me ha olvidado el Daniglis chicos este Daniglis ustedes lo consiguen en triple W decorando pasteles el único y el original ya estamos trabajando con él como 6 años chicos entonces viene muy muy padre para lo que son detalles entonces aquí endurece el chocolate y yo lo voy a querer que esté pues aquí porque es gorrito de fiesta ah sabes que unas perlas grandes bueno ya se las ponemos después ahora tengo Kimi tengo dos fíjense tengo este popotito que lo puedo poner tan con una varillita no Sofía si voy a en esta muy chico a ver sí o bueno pero ahorita si lo dejamos pues o sea lo voy a poner en esta formita ándale sí sí vamos a atravesarlo por aquí también no pongan las piezas tan en gravedad eh muchachos porque hasta parece que latino porque si me lo ponen muy de acá también corren el riesgo que escogen el lado más bonito bueno me gusta este ahí está muy bien y le vamos a poner yo creo que unas perlitas o un detallito acá pero eso se lo vamos a poner en creo que tengo unas rosas acá intensas fíjate que están acá pero vamos a poner en el de tiktok ¿qué les parece? ¿sí? oigan chicos pues me gustó esta sesión porque creo que fue muy este sesión de preguntas y respuestas ¿qué sesión? me sentí sesión de bizarrap de preguntas y respuestas entonces siento que a veces no nos damos el tiempo ándale sí de estas podemos poner y pues ya le ponen el detallito de perlas ya están saliendo mucho tenemos las perlas que pues son a base de chocolate y así entonces bueno vamos a poner ahí unas perlitas para poner detallito y bueno chicos no sé si tengan otra duda por ahí o todo bien o qué a ver platíquenos así ya para ya cerrar ahorita nuestra clase del día de hoy que de verdad espero de todo corazón chicos lo hayan disfrutado ahorita vimos varias dudas hasta de chocolate y todo espero les hayan quedado claras acuérdense que lo del chocolate primero que nada es que si es el micro que es un recipiente que sea apto para microondas la cantidad de chocolate tiene mucho que ver y la intensidad del microondas si ustedes tienen un micro que ya es de 1200 watts quiere decir que calienta más rápido entonces véanse de 30 en 30 segunditos no más y cada vez que lo sacan del micro hay que mezclarlo y miren inclusive esta que Sofi puso poquito se puso súper fluido entonces mucho tiene que ver yo creo que la mayoría del error es el refractario o recipiente que usen para microondas eso yo creo que siempre es lo que ayuda a que se haga duro en el chocolate entonces tengan cuidado con eso vamos a poner las perlitas y bueno chicos espero hayan disfrutado mucho la clase el día de hoy nos despedimos Sofi vente para acá muchas gracias a Sofi que nos ayudó también este el día de hoy que estuvo acá presente la chef ahí ahí si vieron todo es que luego lo vamos a grabar detrás de cámara el premio porque hay un premio de todo y bueno chicos espero hayan disfrutado y lo vamos a partir en TikTok así que por ahí esperen gracias chicos bye saludos saludos a todos